Los 9 leones más raros del mundo. Algunos leones son bastante especiales. Hoy vamos a ver leones y especies de leones extremadamente raros o inusuales. Algunos con un aspecto especial o han hecho cosas especiales. 9. Coalición de leones de Mapogo. Era una manada de leones sudafricanos machos que dominaba la región de Savi Sand del Parque Nacional Kruger. La coalición se hizo famosa por su enorme poder y su espectacular adquisición de unas 70.000 hectáreas. Se cree que los mapogos mataron a más de 100 leones y cachorros en poco más de un año. En su apogeo, la coalición estaba formada por 6 machos, el líder Makulu, Rasta, Scar, Pretty Boy, Tinky Tail y Mr. T. Se cree que el macho más viejo de Mapogo, Makulu, no está relacionado con los otros 5 leones. En los primeros meses de 2006, los 5 leones más jóvenes y Makulu abandonaron su manada. Ahora debían luchar por sí mismos, pero aumentaron sus posibilidades permaneciendo juntos. Mientras vivían juntos, se convirtieron en cazadores de éxito. A medida que se hacían más grandes, podían abatir grandes presas como hipopótamos, rinocerontes jóvenes e incluso jirafas. La captura de búfalos del cabo era la clave de su éxito. A menudo se veía que Kinky Tail y Mr. T. eran muy agresivos durante las cacerías de búfalos. La manada pronto entró en contacto con otros leones, pero consiguió ahuyentar o matar a los machos alfa. Tras eliminar toda la competencia, los Mapogos controlaban 8 manadas de leones. 8. EL LEÓN DE LAS CAVERNAS El león de las cavernas euroasiático es una especie extinta, emparentada con el león, que mide unos 3 metros de longitud. Vivió en Europa y en el norte de Asia durante el Pleistoceno. Esta especie era un depredador vigoroso y se alimentaba de équidos, ciervos y posiblemente de carroña, entre otras cosas. Al igual que el león actual, este gato mataba a sus presas por asfixia o mordiendo el cuello con sus cortos colmillos. En Europa, la especie se dio principalmente durante los periodos ligeramente más cálidos de los glaciares. Los dibujos de las cuevas muestran que esta especie no tenía crines. Se consideraba una subespecie de león. Sin embargo, algunos especialistas consideran que el animal estaba más relacionado con el tigre, en particular por la forma de su cráneo. Sin embargo, recientes investigaciones han demostrado que está más estrechamente relacionado con el león y debe considerarse una especie aparte. 7. León del cabo El león del cabo es una subespecie de león que existía desde la provincia del cabo hasta natal. Se cree que los machos tenían crines muy gruesas y de color oscuro que se extendían por la cabeza, el cuello, el pecho y todo el vientre. La especie está extinta. Desde 1865 no se ha visto ni un solo león del cabo. En el Museo de Weiss Baden se expone un ejemplar disecado. También se conserva un ejemplar disecado de esta especie notablemente delgado en el tesoro del Museo Naturalis de Leiden. Solo se puede visitar bajo supervisión. El león del cabo fue descrito como muy grande, con orejas de anillos negros y una melena negra que se extendía más allá de los hombros y bajo el vientre. El zoologo estadounidense Edmund Heller describió el cráneo del león del cabo como una media de al menos 25 milímetros más largo que el de los leones ecuatoriales, a pesar de ser relativamente delgado. Consideró que el león del cabo era claramente más grande que otros leones de África. Al sur del río Val se cazaron leones de casi 272 kilogramos. 6. Sisanani Sisanani pertenecía a una camada de más de 20 cachorros. Pero en diciembre de 2007 la legendaria coalición de leones Mapogo mató al padre de Sisanani. Muchos cachorros murieron a consecuencia de los ataques, al igual que algunas leonas adultas. El hermano de Sisanani sufrió una grave lesión de cadera y Sisanani le ayudó a sobrevivir. De ahí viene el nombre de Sisanani, que significa trabajar juntos. A finales de 2012 otros leones mataron a su hermano. Sisanani entonces huyó al norte. Se hizo legendario en la zona y consiguió matar a varios búfalos adultos por su cuenta. En agosto de 2013 tuvo su primera camada de cachorros. Por desgracia otros machos mataron a su primera camada. En ese momento Sisanani desapareció y todo el mundo empezó a asumir que había muerto. Y entonces, sin más, volvió a aparecer. En septiembre de 2014 reapareció por su cuenta tras meses de vagar solo por la naturaleza. En ese momento en las redes sociales empezaron a describirlo como el león fantasma. 5. Ligre Un ligre es una mezcla entre un león macho y un tigre hembra. Un cruce híbrido entre un tigre macho y un león hembra también se llama tigón, combinando las palabras inglesas tiger y lion. Los ligres conocidos hasta ahora han nacido debido a la influencia humana, ya sea de forma deliberada o por juntar a tigres y leones en un mismo recinto. En la naturaleza los leones y los tigres no suelen vivir en la misma zona. Un ligre parece un gran león con rayas de tigre. Al igual que los tigres, si a diferencia de los leones, a los ligres les gusta nadar. Al igual que muchas especies híbridas, los ligres crecen más que sus progenitores. Todos los machos de ligres hasta ahora han resultado ser infértiles. Las hembras de los ligres suelen ser fértiles y pueden reproducirse con un tigre o un león. 4. León blanco El león blanco es una mutación de color poco común del león. Se cree que fueron nativos de la región de Timbavati en Sudáfrica durante siglos. Los leones blancos no son albinos. Su color blanco se debe a una característica recesiva llamada leucismo derivada de una pequeña mutación en el mismo gen que causa el albinismo. Van del rubio al casi blanco. Esta coloración no parece ser una desventaja para su supervivencia. A partir de los años 70, los leones blancos fueron sacados de la naturaleza y enviados a zoológicos y circos en todo el mundo en programas de cría en cautividad y caza. Luego de 1992, no se había visto ningún león blanco adulto en su hábitat natural. Por ello, el Global White Lion Protection Trust comenzó en 2004 con la reintroducción de leones blancos en su hábitat natural. Las crías de leones blancos rehabilitados nacidas en la naturaleza se integraron con leones amarillos y se liberaron de forma controlada. Se establecieron con éxito tres manadas de leones blancos con una alta integridad genética y están cazando en su hábitat natural. 3. EL LEÓN ETÍOPE Un equipo de investigadores internacionales ha aportado las primeras pruebas exhaustivas de ADN que demuestran que el león Addis Abeba de Etiopía es genéticamente único e insta a tomar medidas de conservación inmediatas para preservar esta vulnerable población de leones. Aunque se ha observado durante mucho tiempo que algunos leones de Etiopía tienen crines grandes y oscuras que se extienden desde la cabeza, el cuello y el pecho hasta el vientre y que los leones también son más pequeños y compactos en comparación con otros leones, se desconocía hasta ahora si estos leones representan una población genéticamente distinta. Hay 20 leones en el zoológico de Addis Abeba en la capital de Etiopía. Estos leones formaban parte de la colección del difunto emperador de Etiopía, Hailey Selassie. Él creó el zoológico en 1948. Se cree que los primeros 7 leones, 5 machos y 2 hembras fueron capturados en el suroeste de Etiopía, aunque su origen geográfico es controvertido. El equipo de investigadores ha demostrado que los leones en cautividad del zoológico de Addis Abeba son genéticamente distintos a todas las poblaciones de leones. Los investigadores compararon muestras de ADN de 15 leones del zoológico de Addis Abeba a 8 machos y 7 hembras con razas de leones en libertad. Los investigadores recomiendan un programa de cría en cautividad como primer paso para conservar a esta especie. 2. EL LEÓN DE BERBERÍA También conocido como el león del Atlas o el Bouharro, son nombres de león norafricano, una especie extinta de león africano. Sin embargo, se conocen ejemplares en cautividad que probablemente sean leones de berbería o parientes de estos. El león vivía en todo el norte de África, desde barruecos hasta Egipto. Era un impresionante león con largas crines, en su mayoría negras, que se extendían desde la cabeza, los hombros y el vientre, hasta la ingle. La parte posterior de su cabeza era alta, tenía patas cortas y un pecho profundo. El león de berbería era la especie de león más grande, de unos 200 kilogramos y 3 metros de largo. El macho tenía unas crines enormes y oscuras. Los romanos fueron los primeros en reducir drásticamente a esta especie, ya que necesitaban animales salvajes para sus espectáculos. Los romanos dejaron que el león luchara en sus arenas. Hasta el siglo XIX, el león de berbería era común y podía verse en la mayoría de los zoológicos europeos. Esto explica que los leones del zoológico de Bruselas fueran miembros de esta subespecie. Por suerte, al morir, han pasado a formar parte de la colección del museo y ahora están expuestos. Dado a que el león de berbería fue en su día un animal muy popular en los zoológicos, todavía hay un atisbo de esperanza de que algún día vuelva a habitar los bosques del norte de África. Los leones del zoológico de Temara en Rabat, Marruecos, y algunos en otros zoológicos del mundo, aún tienen características del león de berbería. Se ha iniciado un ambicioso proyecto para determinar qué animales son genéticamente similares al león de berbería. El objetivo es establecer un programa de cría y liberarlo en la naturaleza. Hasta el siglo XIX, las poblaciones seguían dispersas y el gobierno francés de Argelia ofrecía recompensas por matarlos. Hacia 1880, se mataron más de 100 leones en Argelia en un año. Pero a finales de siglo, el león había empezado a escasear. El león de berbería se extinguió en la naturaleza en 1920, cuando el último ejemplar fue abatido en Marruecos. Muchos leones en cautiverio descienden de leones de berbería, aunque en la mayoría de los casos no está claro cómo ni en qué medida. El extinto león del cabo tenía un aspecto muy similar al león de berbería. El león de berbería se utiliza como personificación del reino de Marruecos. El equipo de fútbol marroquí lleva el nombre de este león y el apodo de Les Leons de l'Atlas. 1. León Negro Hay fotos en internet en las que se ve un león negro, pero a veces puede ser imposible distinguir la realidad de la ficción. Un poco de investigación en internet indica que la foto es una foto falsa de un león blanco. ¡Qué pena! Esto me llevó a buscar datos sobre leones negros. Me costó encontrar algo, pero luego hallé una breve frase. El melanismo y el albinismo parecen ser poco comunes en los leones. Esta frase indica que hay ejemplos de leones blancos y negros en la naturaleza. Se han observado ocasionalmente leones albinos en el Parque Nacional Kruger y en 1975 nacieron tres leones blancos en una reserva natural de Transvaal. ¿Qué registros hay de avistamientos de leones negros? Al parecer a mediados del siglo XIX se informó de la existencia de un león persa de color marrón muy oscuro y en algunas partes casi negro. Ya no quedan leones en Irán. El último murió en 1941. Parece que ha nacido un león parcialmente negro en el zoológico de Glasgow en Escocia. El color negro fue causado por células anormales en la piel. También se ha informado de una leona negra en la selva africana. Al igual que manadas enteras de leones de color marrón oscuro o negro, lo que indica que puede ser un factor genético. Por lo tanto, la conclusión es que puede existir un león negro, pero son escasos y me pregunto si existe alguno en la actualidad. ¿Qué león te gustaría encontrar en un safari o en un zoológico? Dínoslo en los comentarios, haz clic en el botón de me gusta si te ha gustado el video y nos vemos mañana en un nuevo video. Hasta entonces.